Estas pobre igual que yo, que ni pa recargar 100 diamantes en el Free Fire tienes, que triste bueno en este día te voy a enseñar un juego con gráficos bien guapos. Hola amigos como venen, este día hablaremos sobre que es The Art Trigger bueno empezamos. X de bueno ya en serio vamos a empezar con este video. The Art Trigger es un videojuego de horror de supervivencia en primera persona basado en zombies desarrollado y publicado por Madfinger Games. Fue lanzado en junio de 2012 para dispositivos móviles iOS y Android ya es un juego que tiene tiempo eso si son juegos de verdad ya que está siendo reemplazado por otros juegos en línea pero bueno que vamos a hacer, tengo esperanzas que algún día saquen The Art Trigger 3, además Unquilet no cuenta para mi como sucesor de The Art Trigger 2 no tiene esa esencia de The Art Trigger Unquilet no me gusta tanto esa serie a mi opinión personal de Unquilet no se lo tomen en serio si les gusta el juego, además el juego está disponible para la mayoría de celulares gama baja, gama media y alta y no te ocupa mucho espacio, me sorprendió eso no más te pesa como 250 megabytes pero subiéndole los gráficos al máximo pero si vale la pena subirle todos los gráficos se ve bastante bien el juego yo lo tengo los gráficos a la mitad para que no se vea con gráficos de cartón xd. Bueno no soy muy bueno explicando pero esto es lo único que sé de The Art Trigger uno de mis juegos favoritos espero te haya servido la información del juego, no olvides suscribirte dejar tu buen like y compartir el vídeo para que suba más contenido pero 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 antes no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún vídeo que suba porque youtube no es buena onda que digamos bueno hasta la próxima amigos.